Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos una semana más a mi canal. Como habéis visto mis stories de Instagram y si no las veis os animo a que me sigáis por esta red social que soy Juyoyochev, voy a intentar subir dos vídeos esta semana. Hoy jueves estáis viendo este vídeo, pero es que el domingo vais a tener otro diferente. Voy a tratar de mantener el ritmo, no sé hasta qué punto lo conseguiré, pero bueno, ya sabéis que siempre que lo digo al final no lo hago, pero bueno, vamos a intentarlo. No sé hasta qué nivel lo conseguiremos porque luego yo tampoco paro. Bueno, el vídeo de hoy trata algo muy especial y a la vez complicado. Es algo que me lleváis preguntando desde hace tiempo en redes sociales, en mails que me mandáis. ¿Cómo puedo llegar a ser cocinero? ¿Cuánto se gana como cocinero? ¿Qué hay que hacer para ser cocinero? Bueno, pues todas estas preguntas os las voy a responder en un vídeo breve hoy y voy a tratar de ser lo más concreto posible. Así que quedaos hasta el final del vídeo porque hoy vais a descubrir una parte de mi vida, una parte de mi historia y cómo he llegado a dedicarme a lo que me dedico hoy en día. A todo esto aún no he quitado los adornos de Navidad, pero bueno, ya tendré tiempo de quitarlos. Estamos en febrero, yo creo que para agosto estarán quitados. No, es broma, en unos días los quitaré porque no he parado. ¿Cómo comienza la historia de mi vida? Bueno, si no lo sabéis, yo me llamo Julio Llorente Llorente. De ahí vino el apodo de Julio Yo. El canal me lo abro en 2011 y bueno, pues hasta el día de hoy. Llevo ya 10 años en YouTube. Pero no hemos venido a hablar de YouTube, hemos venido a hablar de mi pequeña trayectoria en el mundo de la cocina. Para aquellos o aquellas que no lo sepáis, yo no soy chef. ¡Guau! ¡Qué jarra de agua fría! Soy ayudante de cocina. ¿Y por qué pones Julio Chef en tu canal de YouTube? Lo primero, porque queda obviamente más artístico, queda mejor marketing, poner Julio Yo Chef. Lo segundo, no tengo restaurante. Hace una vez me habéis preguntado, ¿dónde puedo ir a comer a tu restaurante? No tengo, vamos a ver, tengo 25 años. Aunque hay gente que con 20 ya se ha hecho un restaurante, pero no es mi caso, no estoy montado en el dólar. Entonces no tengo restaurante propio. Soy ayudante de cocina. Trabajo para una de las mayores empresas de España en cocina, en un espacio gourmet, que la verdad me lo paso muy bien. Estoy aprendiendo un montón. Pero no soy chef, soy ayudante de cocina junto a mis compañeros. Trabajo con un equipo bastante bien formado, un equipo bastante competente, que me enseña lo que sabe. Y yo pues, lo muy poquito, muy poquito que sé, pues a veces trato también de transmitírselo. Lo que pasa es que ellos tienen mil veces más experiencia que yo. ¿Y de qué viene toda esta experiencia? Bueno, pues os voy a contar un poco cómo fue mi historia, cómo llegué hasta donde estoy a día de hoy y cómo estoy empezando a rodar en hostelería. Porque yo realmente, a nivel profesional, llevo dos años en cocina, no llevo más. Dios mío, Julio, pero ¿cómo llevando dos años puedes haber estado cocinando nueve años? Bueno, pues porque al final, yo por mi cuenta llevo cocinando desde los 12 años. Llevo 12 años de mi vida interesándome por la cocina a nivel de investigar por mi cuenta. Lo que pasa es que no se dio la oportunidad hasta hace dos años de poder entrar ya a nivel profesional. Yo hay una serie de técnicas, una serie de cosas que desconocía los nombres, las hacía involuntariamente, pero ahora sé cómo se llaman. Es lo que se llama profesionalizar tu profesión. Profesionalizar tu profesión, vaya gilipollez acabo de decir. Bueno, profesionalizar lo que haces. Yo vivo en un pueblo a las afueras de Madrid que se ha convertido en ciudad y fui a un colegio público, a un instituto público. Aclararos que era bastante bueno en los idiomas, en mi historia, en literatura, pero en matemáticas era malísimo. A pesar de ello, como estáis viendo aquí y en otra copa que tengo ahí en mi estantería, que creo que no sé si las he llegado a enseñar alguna vez, fui campeón de ajedrez por equipos en Madrid. Ganamos, quedamos primeros y luego en mi ciudad gané de forma individual, pues donde yo vivo. Al acabar el instituto cometí el error que muchos españoles cometemos, es decir, si no vas a la universidad no eres nadie. Era una estupidez, vi una carrera, relaciones internacionales, me llamaba mucho y dije, bueno, me voy a meter. Bueno, pues fueron los peores cuatro años de mi vida a nivel académico, me aburría muchísimo. Cada año que pasaba yo decía, bueno, este año va a ser mejor. No, al revés, no era mejor, me aburría más. Lo que hacía era un coñazo y encima los profesores que iban, iban ya, si no habéis visto el vídeo, lo dejo por aquí arriba o por aquí, no sé dónde, iban a leer el PowerPoint y poco más. Bueno, yo me aburría mucho y yo cada día me veía más en la cocina. Acabo la carrera en el año 2017 y ahí es cuando decido tomar un paso. Me meto en la Escuela Superior de Estelería y Turismo de Madrid, a estudiar un grado superior de dirección de cocina y dirección de sala, porque yo pensaba, para mí, digo, vamos a ver, si el día de mañana tengo un negocio, es súper importante también conocer la sala. Mucha gente comete el error de decir, bueno, es que cocino muy bien, no hace falta sala, al revés. La sala, precisamente, de cara al cliente, es clave. Si tú tienes un producto muy bueno, pero la sala es un desastre, te vas a acabar hundiendo. Bueno, pues, ahí fue cuando decidí estudiar sala y cocina. Y fue una de las mejores decisiones de mi vida, porque los años en la escuela han sido años muy bonitos. Años de aprender un montón, años de conocer compañeros geniales, años de visitar, en fin, diferentes ferias de gastronomía. De conocer a profesores que transmiten mucho más, por lo menos, que los de la universidad. La decisión, de hecho, de entrar a la escuela de hostelería fue, gracias a esta cuchara, gracias a quedarme a las puertas de Masterchef. Parece una tontería, ¿no? Pero yo creo que fue una señal. Aprendí también de coctelería, como estáis viendo aquí, tema de cócteles, porque estaba en sala. Luego, en cocina, en cocina aprendí algo menos, porque es verdad que en cocina yo estaba algo más avanzado, porque ya por mi cuenta ya había investigado durante un montón de años. Pero en sala que estaba verde aprendí un montón. Bueno, gracias a la escuela de hostelería conseguí un montón de trabajos. Estuve de camarero en una arrocería en Arturo Soria. Estuve de camarero en Tres Cantos, en Bodas y Bautizos. Estuve de Sumiller durante un año en Bodega Santa Cecilia, que aprendí muchísimo de vinos. En fin, una serie de caminos que tomé que me encantaron. Os quiero aclarar que yo llevo trabajando por mi cuenta desde los 18 años, aunque no sean en trabajos de seguido, si en trabajos esporádicos. He sido profesor de inglés. He trabajado como comercial vendiendo tarjetas de crédito. He trabajado de mozo de montaje en el Estadio del Rayo, durante unas navidades. Además de todo esto, he estado de becario en Marca España, con el alto comisionado, que eso era un coñazo estar ahí en la oficina, sinceramente. Lo siento si estáis viendo alguno de los que me conoció el vídeo, pero me aburría mucho. Lo siento, me aburría. De hecho, le hacía croquetas a los diplomáticos, les llevaba comida. Al final, ahí... ¿Fue el año ese, el de Masterchef? Pues fue ese. De hecho, cuando me apunté a Masterchef, estaba en la oficina en Marca España. Aburrido de la vida, me apunté a Masterchef. Bueno, el caso es que yo no soy de trabajo de oficina. Estaba demostrado. No, soy de oficina. Entonces, por eso tomé la decisión de meterme en cocina. Otra de las decisiones por las cuales elegí la cocina es porque es una profesión muy creativa. Es una profesión que saca lo mejor de ti. También lo peor, lo vais a ver. Pero intenté, sobre todo, tratar de elegir una profesión que me mantuviese en constante creación. Una profesión que me mantuviese activo. No estar tirado en una oficina delante de un ordenador aburrido 8 horas, 7 horas, no lo sé. Y bueno, ya después de dos añitos como camarero, estoy en un hotel. Estoy de cocinero y es hotel por la pandemia cierra. Entonces, yo estoy en mi casa tirado, jodido, como media España o como toda España y pienso. Digo, a ver, ¿qué funciona bien? Pues los supermercados. Eché currículum en todos, en absolutamente todos. Y me llaman de Carrefour. Me meto a pescadero y digo, esto es una buena oportunidad porque cuando vuelva a cocina, voy a tener un conocimiento de pescados que no tenía antes. Y efectivamente, estuve durante un tiempo, durante la pandemia allí. Luego me piro. En agosto entro de nuevo de camarero en un establecimiento, en Coalla, en una apertura. Y ya poco después, en noviembre, vuelvo como cocinero. Fue una jugada buena, una jugada que me salió bien, podía haber salido mal. Pero para que os hagáis una idea, siempre hay que buscarse el hueco. Si buscas la profesión de cocinero por ganar dinero, créeme que estás haciendo mal. Aquí en España no vas a hacer dinero como cocinero. Y como ayudante de cocina. Porque a no ser que seas chef ejecutivo, esto lo hablaba el otro día con un compañero. No vas a ganar lo suficiente como para decir, estoy ganando mucho dinero. ¿Cuánto se gana como cocinero, como ayudante de cocina? Pues en las grandes cadenas, mil euros. Mil doscientos, mil trescientos, mil cuatrocientos. No sabría deciros una cifra aproximada. Obviamente no os voy a decir lo que cobro yo. Pero eso es entre mil y mil quinientos. Si para vosotros eso es ganar dinero. A ver, si lo comparamos con otros países, con Kuala Lumpur, pues lo mismo es mucho dinero. Pero aquí en España para mantener el nivel de vida que tienes en Madrid, para pagar alquileres, para pagar un montón de cosas, ese sueldo no te da para absolutamente o casi nada. Si es verdad que a día de hoy con el paro que está cayendo y todo lo que está cayendo, es mejor esto que nada. Eso es cierto. Pero si buscáis la profesión de cocinero por el dinero, no lo cojáis. No lo cojáis. Por otro lado, para ser cocinero, ¿qué necesitas? Necesitas, lo primero de todo, formación. Formación. Y si no es formación, es experiencia laboral. Entonces, como muchas veces os van a perder experiencia laboral y no la tenéis, pues lo suyo es tener formación. Haberos formado y, en fin. Hay muchas escuelas públicas, donde yo fui a escuela pública de cocina, y pagas cuatrocientos euros al año. Yo creo que no es mucho, ¿no? Por otro lado, necesitas actitud. Actitud y fuerza. Mucha fuerza de voluntad. Porque va a haber días mejores y peores. Al final la cocina es una montaña rusa de emociones. Entonces tienes que tener controlada tu cabeza porque, al final, nuestro peor enemigo es la cabeza. Y, por último, el trabajo y la constancia. Porque si os he dicho que hay días mejores y peores, va a haber días en los que queráis tirar la toalla. Pero tenéis que ser constantes, tenéis que aprender, tenéis que dejaros enseñar. Y, sobre todo, saber que si sois tanto ayudantes de cocina, como chef ejecutivos, como jefes de partida, vais a estar siempre en constante aprendizaje. Obviamente, no es el mismo aprendizaje el de un ayudante de cocina que el de un chef ejecutivo. Pero siempre vais a estar en aprendizaje. Porque esta es una profesión que o aprendes o te quedas atrás. Te quedas totalmente oxidado. Y yo lo he visto en algún jefe de cocina. No donde estoy trabajando ahora, que la verdad es gente súper, súper buena, súper bien formada. Pero sí en sitios donde dices, madre mía, de verdad, está más oxidada esta persona, se ha quedado más atrás. Y encima le están pagando un sueldazo y se ha quedado acomodado. Nunca os quedéis acomodados. Ser constantes, tratar de innovar, tratar de aprender de los demás. Y ser muy humildes. Porque con la humildad yo creo que se llega a muchos sitios. Y aprendes, aprendes de los demás. En resumen, ¿quieres llegar a ser cocinero o cocinera? Bueno, pues lucha mucho. Lucha cada día. Habrá gente que me diga, bueno, tengo 30 años, ya no puedo ser cocinero. Mentira, mentira. Es verdad que cuesta un poco más cambiar de profesión, cuesta un poco más cambiar de gremio. Pero lucha por ello. Y más en los tiempos que corren. En los tiempos que corren están las cosas muy complicadas. Y nada te asegura tener trabajo. Mirad, he conseguido trabajo hasta yo que apenas, o sea, tengo experiencia de dos años en cocina. Y lo he conseguido. En mitad de una pandemia con 200.000 parados en Madrid. No lo sé, es que no sé qué cifras hay ahora mismo. Entonces os animo, si queréis ser cocineros y cocineras, a serlo. Pero de verdad tenéis que tener en cuenta todo esto. Si habéis venido aquí a ganar dinero, no lo cojáis. Cogedlo porque os gusta realmente. Porque va a haber días muy duros y días menos duros. Y lo siguiente que os digo, trabajo constante y actitud. Con eso se llega a cualquier sitio, creedme. Obviamente luego hay gente más habilidosa y menos habilidosa. Pero si lucháis y os lo proponéis, podéis llegar a ser muy buenos profesionales dentro de este gremio. Y creedme que cuando todo esto pase algún día, cuando la pandemia pase, va a volver a remontar. Y va a volver a ser, no lo que era antes, creo que no. Pero sí que va a volver a ser una profesión muy demandada. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de este jueves. Lo estoy grabando hoy jueves. Madre mía. Un récord. Voy ahora mismo apretadito de tiempo. Tengo que editarlo, subirlo y tener la miniatura. Así que nada, darle un like, compartirlo. Y como digo siempre, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.